A ver, espérame, mi simio, perdón A ver, espérame, güey, la po... Mira, mamá, mira ¡Ah! ¡No, mamá, men, güey! ¡Que veas la criatura que tú y yo, mamá, ven! ¡Ay, no, mis simios, ven! ¡Ven! ¿Por qué el simio nos tratará tan feo? Yo invitando a mi mamá a un directo Mi mamá alistándose, poniéndose guapa Invitándole a mixtaquito al directo también Para que nos la pasemos todo chido Los clips que mandan para que reaccionemos ¡Chinga tu madre! ¡Chinga tu madre! ¡No te voy a agradecer los subs, güey! ¡No te voy a agradecer los subs! Pero pues que vean, que vean Eso, 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 eso dio a luz mi mamá ¡Vean qué pinche maquinosa de todo mi mamá! Pa' que se sienta orgullosa mi mamá ¡Sí, míos, pa' que diga más pinche Tremendo semental, parí! ¡Damn! Y usted estaba pensando que las mujeres se fijan en el físico, mi simio, no mamen A ver, aquí, aquí, digan algo A ver, a ver, ¿qué pedo? ¡Eh, eh, 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 eh! Ha de ser muy chistoso, es aventar tremendos chistes El güey se parece al pinche Al de Ratatouille, güey Es al chef ese No a la rata, el otro ¡Vean qué pinche! ¡Qué gozo, mis simios! Yo la verdad, cada vez que usé esa canción lo primero que pienso es en lluvia de hamburguesas y me da hambre. ¡Damn, simios! ¡Voy a perder septiembre, soldados! ¡Continúe sin mí! ¡Qué puto cringe! ¡Ay, güey! Eso me pasa por ser un esquivirisimo amigo en Toilet, Fernanfloo777OMGRX ¡Oh! Oigan, mis simios, pero ¿a ustedes sí les tocó este meme, güey? Es que creo que ustedes están demasiado jóvenes para este meme, ¿no? No les tocó a ustedes, ¿verdad? No les tocó a ustedes, ¿verdad? ¿Qué pedo con los que graban los conciertos? ¿Qué pedo con los que graban los conciertos? Mucho respeto, pero pues la verdad es que no mamen ¿Qué pedo con los señores de la escuela, cabrón? No, no, ¿qué pedo? Estoy cansado, jefe Cansado de tanto viajar solo como un gorrión ¡Ah, cabrón! ¿Pero qué tiene? O sea, lo voy a ver de nuevo porque, en serio, mis simios ¿Qué tiene de malo las zapatillas? Estoy cansado, jefe ¿Qué tienen? Cansado de tanto viajar... ¡Ah, ya vi! Es que ahorita no se vio, ahorita no se vio No se veía bien, no se alcanzaba a ver ¡Cochino, ¿por qué? ¿What the fuck? ¡Ah! Es donde... Donde sales con el Franklin, ¿no? Que se roban los carros, él y el otro Aquí es esa parte, ¿verdad? ¡What the fuck! ¡Ja, ja, ja! Me identifico mucho con este video, mis simios Sí soy Oigan, factos, ¿eh? Esto es un factote, mis simios ¿Vieron que van a salir unos nuevos Airports Max? Esos que son así, headset, ¿no? Vaya, no sé cómo sea el nombre correcto Son los nuevos Que sacaron después de cuatro años Cuatro años se tardó Apple En sacar unos nuevos audífonos de esos Los cuales, pues, han de estar muy buenos, ¿no? Pues son los más caros que hay Lo único nuevo que tienen Es que la entrada es tipo C Es lo único que le cambiaron En cuatro años Cuatro años Y solamente fue para cambiar del cargador de iPhone A pasarlo USB-C O sea, es que en serio, mis simios Si creen que la chamba de streamer es que es de huevones Es de pinche cosa fácil Imagínense jalar en Apple No mames Y sacaron un color nuevo Ah, sí, cierto, sí, o sea ¡Wow! No mames, o sea Se los juro Yo uso Yo uso iPhone Y se los juro que de repente Sí me siento a veces pendejo A veces sí digo No mames ¡Ay, güey! ¡Venga, qué! ¿Quién abre la puerta del baño tan recio? A mí me gusta 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 Ay, güey Apenas para Miguelito, eh A Miguelito le caería con madre Ay, güey No, no Ay, güey ¿Qué pedo con ese audio? ¿Qué pedo con ese audio? ¿Ahí, cabrón? Qué pedo navigación Tic Toc mi simio Qué pedo con ese audio Tiktok ¿Ese güey se llevó El setup gamer? ¿Por qué el chango Tiene un pinche cuchillo Mis simios? ¿Quién le prestó un cuchillo a un simio? Tú no, no Yo los conozco a mis simios Y jamás les prestaré un cuchillo ¿Por qué?